Música Y esto para que lo toquen el sonido Música Llora, llora tu amor Por de amor, por cobarde pagarás tu error Ella te entregó su corazón Y tú le robaste la ilusión Ahora vienes a pedir perdón Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Tu amor Y este es el pedacito que me gusta Sentimientos sonideros señores Sabor, sabor, sabor Uy! Música Música Que suene la caja bacana Música Llora, llora tu dolor Por de amor, por cobarde, por cobarde pagarás tu error Ella te entregó Ella te entregó su corazón Y tú le robaste la ilusión Ahora vienes a pedir perdón Solo te queda llorar Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Tu amor Solo te queda llorar Solo te queda llorar Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Por siempre sufrirás